Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Soy la profesora Fanny Díaz, docente del Centro de Educación Prebásica Las Brisas de la Comunidad de La Vega, municipio de San Francisco de Opalaca. Es un placer saludarles nuevamente como su maestra de ciencias naturales. Esperando se encuentren bien al lado de sus seres queridos, tomando las medidas de bioseguridad como ser uso correcto de mascarilla, lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial y el distanciamiento social, porque los queremos estudiando en casa. La clase del día de hoy es en el área de conocimiento ciencias naturales. Grado quinto, tema, la adaptación de los seres vivos. Contenido, práctica experimental, la adaptación a los alimentos. Clase número nueve, docente responsable Fanny Díaz. Bueno, vamos a hacer unas preguntas de los temas anteriores que han visto. Vamos a repasar estos términos. La adaptación. La adaptación de los seres vivos o adaptación biológica es el proceso en el cual estos últimos desarrollan la capacidad de sobrevivir en un entorno diferente, variando sus estrategias e incluso sus características físicas en pro de conservar la vida. Los seres vivos se adaptan de acuerdo a su ambiente y de acuerdo a su especie. Estas características de supervivencia se transmiten de generación a generación. Vamos a definir otro término relacionado a la adaptación de los seres vivos. La evolución. La evolución es un proceso universal que consiste en el cambio gradual de los seres vivos y del resto de los objetos del mundo natural. Como podemos observar la imagen, ahí tenemos cómo el hombre ha ido evolucionando de generación en generación. La evolución biológica es el cambio de la herencia genética de las poblaciones biológicas a través de las generaciones que han originado la diversidad de forma de la vida que existen sobre la tierra a partir de un antepasado. Vamos a ver qué es población. La población es un conjunto de individuos que pertenece a la misma especie y que ocupan el mismo hábitat con características similares, capaces de cruzarse entre sí, dejando descendencia fértil. Bueno, la población es un conjunto de seres donde hay uno o más seres en la misma especie. Como podemos observar las imágenes, tenemos dos tipos de población. En la primera imagen tenemos una población de aves y en la segunda imagen tenemos una población de conejos. Estas poblaciones tienen sus mismas características similares. Bueno, vamos a hablar de alimentación. ¿Por qué de alimentación? Porque la alimentación es algo muy importante en los seres vivos. Porque los seres vivos necesitan la alimentación para poder sobrevivir. Vamos a ver qué es alimentación. La alimentación es una de las necesidades fundamentales del hombre, ya que forma parte de su propio instinto de supervivencia. Se considera además como uno de los factores determinantes en la formación y desarrollo del progreso de las sociedades. Como les decía anteriormente, la alimentación es una necesidad tanto del ser humano como del resto de los seres vivos, ya sea de los animales o de las plantas. La alimentación la necesitamos para poder sobrevivir. La alimentación también es la ingesta de alimentos por parte de los organismos para conseguir los nutrientes necesarios para poder tener energías y poder lograr un desarrollo equilibrado en nuestro cuerpo. Observemos la imagen. En esta imagen podemos ver una variedad de alimentos. Más adelante vamos a ver cómo se agrupan estos alimentos. Vamos a ver qué es alimentación balanceada. La alimentación balanceada es la alimentación completa o saludable. Es aquella que contiene un alimento de cada grupo alimenticio y es ingerido en proporciones adecuadas de acuerdo al peso, a la talla y al sexo de cada persona. La alimentación balanceada es donde el ser humano aquí no debe de olvidar que una alimentación balanceada trae consecuencias y beneficios. ¿Cómo qué beneficios trae tener una buena dieta o una alimentación balanceada? Por ejemplo, el control del colesterol. Aquí aminoramos problemas cardíacos, nos reduce la presión sanguínea, mejora nuestro sistema inmunológico y evita otras enfermedades como la obesidad. Como podemos observar la imagen, tenemos una variedad de alimentos. En cada platillo tenemos un alimento de cada grupo alimenticio. Estos alimentos los encontramos en la pirámide alimenticia. ¿Qué es una pirámide alimenticia? La pirámide alimenticia, observemos en la imagen, esto es una pirámide alimenticia. Aquí es donde podemos encontrar cada uno de los alimentos. La pirámide alimenticia o alimentaria, llamada también pirámide nutricional, es una referencia gráfica de la cantidad de los diferentes grupos de alimentos que debemos consumir diariamente para mantener una buena dieta o una buena salud. En nutrición, la pirámide hace referencia a la proporción que nuestro cuerpo necesita para mantener una dieta sana y balanceada. La pirámide alimenticia y sus partes. La pirámide alimenticia contiene proporciones indicadas en los cinco grupos alimenticios que anteriormente observamos en la pirámide. Vamos a definir cada uno de ellos. Primero, se encuentran los alimentos hechos a base de granos que los encontramos en la base de la pirámide. Estos alimentos nos aportan carbohidratos necesarios para mantener energía diaria para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. En este grupo encontramos lo que es el arroz, las masas, el pan, el maíz, las tortillas. Se recomienda que debemos de comer entre 6 a 11 porciones diarias de maíz a base de grano. Otro, en el siguiente grupo, en la pirámide alimenticia encontramos las frutas y los vegetales. Aquí se encuentra en el segundo nivel de la pirámide. Esto proporciona al organismo fibra, vitaminas y minerales necesarios. Se nos recomienda consumir entre 2 a 3 porciones de frutas y 3 a 5 de vegetales diarias. Entonces, tenemos los lácteos y los derivados que se encuentran en la siguiente línea de la pirámide alimenticia. Estos lácteos y derivados son fuentes de vitamina, fósforo, calcio necesarios para la regeneración y el fortalecimiento de nuestros huesos y músculos. Se nos recomienda consumir entre 2 a 3 porciones diarias de lácteos y derivados. Tenemos también las carnes, pescados, huevos y legumbres. Estos contienen aminoácidos esenciales para crear propias proteínas y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Se nos recomienda ingerir entre 2 porciones diarias de carne, pescados, huevos y legumbres. Y por último, tenemos el grupo de las grasas, aceites y azúcar. Los forma el último nivel de la pirámide y se nos recomienda ingerir una porción diaria. Todos estos grupos de alimentos, siempre vamos a comer uno de cada grupo para poder mantener una dieta balanceada. Vamos a ver por qué es importante consumir frutas y verduras. Las frutas y las verduras contienen muchos nutrientes y vitaminas esenciales. Tienen un alto contenido en fibra, vitaminas, minerales, aguas, sustancias que no contienen colesterol y aportan pocas calorías a nuestro cuerpo. También contribuyen especialmente en nuestro estado de salud de los sectores de la población más vulnerables, tales como los ancianos y los menores. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las frutas y las verduras son las que contienen más vitaminas y las que nos ayudan a mantenernos con energía, con fuerza. Y se dice que los niños y los ancianos son los que más deberían de comer frutas y verduras, ¿verdad? Porque los niños, porque están iniciando su etapa de crecimiento. Y los ancianos, porque ya ellos van perdiendo sus fuerzas o sus energías. ¿Qué son alimentos procesados? Los alimentos procesados son aquellos que han aportado cambios o han pasado por algún grado de procesamiento industrial antes de llegar a consumirlos en nuestra mesa. ¿Qué podemos observar en las imágenes? Todos estos alimentos están empaquetados. Todos estos alimentos tienen etiquetas. Todos estos alimentos tienen una fecha de vencimiento. Estos alimentos son los alimentos procesados porque han pasado por un proceso, han pasado por un proceso industrial y contienen otros ingredientes de los ingredientes naturales. Entonces, el alimento procesado hace que dispongamos de muchos productos que no podríamos consumir si no fuese por esta técnica. No permite adquirir alimentos de temporada durante todo el año. Esto es una ventaja de los alimentos procesados. ¿Qué los podemos comer durante todo el año? Porque estos tienen una fecha de vencimiento. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de alimentos naturales y alimentos procesados. El alimento natural son aquellos a los que no se ha añadido ningún componente. ¿Qué quiere decir? Que no se les ha adicionado industrialmente sal, azúcar, grasas u otros componentes. Tampoco han recibido un tratamiento industrial. En cambio, el alimento procesado son los alimentos que han pasado por un proceso industrial durante el cual cambia su naturaleza del alimento original. Al adicionarle materias como grasa, sal, aditivos y otros componentes, que es lo contrario del alimento natural. También en el alimento natural los podemos identificar porque son perecederos a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que los podemos consumir en un corto plazo. Tienen una escasa vida útil y después de unos pocos días comienzan a alterarse. Podemos observar la imagen. Los alimentos naturales, por ejemplo, tenemos las frutas y las verduras frescas. Y en los alimentos procesados, los productos se conservan la identidad básica del alimento que los origina. Pero los procesos industriales alteran el perfil nutricional de los mismos logrando un nuevo ingrediente. De la peor calidad y generalmente desequilibrado en cuanto a nutrientes. Los alimentos procesados tienen ventajas y desventajas porque también al consumir muchos alimentos procesados con el tiempo afectan a nuestro cuerpo. Bueno, para concluir, para llevar una buena vida más sana y saludable, es necesario de comer alimentos saludables en proporciones correctas. ¿Cómo así? Bueno, ¿qué debemos de consumir alimentos? Un poquito de cada grupo de la pirámide alimenticia. Porque cada alimento contiene proporciones que ayudarán a nuestro cuerpo. Por ejemplo, en vitamina, ayudarán a nuestros huesos, a nuestro sistema para comer saludable. Es importante conocer la pirámide alimenticia, como les mencionaba anteriormente. Así podemos mejorar nuestra salud, nuestra calidad de vida y evitaremos enfermedades, como les mencionaba anteriormente, como la diabetes, la obesidad, entre otras. Los alimentos procesados tienen un alto impacto en nuestra vida diaria. Pero en la etapa de crecimiento de los seres humanos es importante evitarlos. ¿Por qué? A largo plazo estos alimentos procesados tienen consecuencias que afectan al desarrollo de nuestro cuerpo. Es importante que los primeros años de vida se reciba la alimentación adecuada, ya que de ahí depende el desempeño y desarrollo y crecimiento de las personas. Bueno, niños y niñas, de lo que estuvimos viendo en la clase, estuvimos hablando de qué? De los alimentos, muy bien. Qué son alimentos procesados, de la pirámide alimenticia, cómo debemos llevar una buena dieta o una alimentación balanceada. Entonces, ahí en casita les vamos a dejar una tarea. Me van a, con ayuda de sus padres, de sus hermanos o de su mamá, me van a hacer una práctica experimental. Para esto, ¿qué queremos lograr con esto? Demostrar la capacidad de los seres humanos para consumir diversos alimentos. ¿Qué necesitamos? Me van a conseguir cinco frutas de temporada, un churro, una galleta, un alimento enlatado, dulces, una tabla para picar, un cuchillo de plástico para partir las frutas, un recipiente de plástico y dos cucharadas de miel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, con ayuda de sus padres, me van a lavar las frutas y verduras con agua y jabón. ¿Para qué? Para eliminar la suciedad y para eliminar todos aquellos virus que contengan estas frutas. Con ayuda de nuestros padres, partimos las frutas en cuadros pequeños y retiramos las semillas que contienen. Colocamos las frutas en un recipiente de plástico. Luego, podemos exprimir el jugo de la naranja y un poco de miel para acompañar la ensalada de frutas. Luego de hacer la ensalada de frutas, vamos a servir y degustar de la misma con nuestra familia. Después de haber realizado nuestra ensalada de frutas y de haberla degustado, ustedes, niños y niñas, me van a contestar en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué tan saludables son las frutas en la dieta diaria? ¿En qué favorece una buena dieta al proceso de adaptación de los seres vivos? ¿Qué ingredientes químicos tiene el alimento enlatado? El churro, las galletas y los dulces. ¿Por qué surgen en nuestra cultura los alimentos procesados? ¿Por qué los seres humanos son capaces de adaptarnos a diferentes alimentos en caso que tengamos que emigrar del lugar? Bueno, niños y niñas, hemos llegado al final de esta sesión de aprendizaje. Es un placer haber compartido con ustedes nuevos conocimientos. Esperando estén tomando las medidas de bioseguridad, como ser uso correcto de mascarilla, lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial y el distanciamiento social, porque los queremos estudiando en casa. ¡Gracias!